Chicos, solo por una vez Yo me vestiría como quien Con lo que vean primero en mi voz Saldría a buscar Y ya es por una vez Amigos que se le han Siempre van a acompañar Para no hacer vivir Y yo puedo cantar Siempre descubriéndome Por vender mucho mejor Lo que es amar a una mujer No sabes escuchar No te importa el dolor Hasta que pierdes la que quieres Porque ignoras lo que quieres Y quedo sin saber que pasó No te importa el dolor 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 Saludos a Lucila Eso es